Bueno Raza, nos encontramos con Charly Pérez, otra de las voces invitadas en este evento de aniversario de Banda Rancho Grande. Charly, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contento que los muchachos de la Banda Rancho Grande me hayan tomado en cuenta para este evento tan importante en su carrera. En estos tiempos de pandemia yo creo que todo suma y el estar haciendo contenido o crear cosas positivas para poder llevar diversión a nuestro público, a sus hogares, es una bendición. Así es de que yo contento y con mucho gusto recibo esta invitación y pues ahora sí que hoy en esta bonita noche ya haciéndola toda una realidad. Hace falta el escenario, las luces, los uniformes, se extraña ¿no? Claro, claro, la verdad yo creo que para uno como artista siempre el hecho de que te quiten, de que tengas que dejar de hacer lo que amas siempre va a ser así como que algo que te va a lastimar ¿no? Yo creo que es como si al doctor le quitara el bisturí o no sé, por ponerte un ejemplo ¿no? Yo creo que el hecho de no poder sacar ese lado creativo que tenemos como artistas y mostrar en un escenario, tener ese contacto con el público para nosotros es algo muy importante y en este tiempo de pandemia pues no está. Entonces sí nos ha pegado muy duro, no solamente en lo monetario ¿no? porque es nuestro trabajo y ya estuvimos, sino también en la parte artística ¿no? de tener contacto con el público. Afortunadamente, desde antes de la pandemia se viene dando este fenómeno de las colaboraciones, algo que ha unido mucho al gremio ¿no? al género. Gracias a Dios, la verdad que yo estoy muy contento de que por fin nuestro género haya abierto los ojos y haya despertado porque poquito tiempo antes de que comenzaran las colaboraciones entre la gente del gremio yo decía Híjole, ¿por qué no hacemos algo como lo que se hace en el reggaetón ¿no? que de repente, lo digo con todo respeto, sale un artista nuevo y un artista ya conocido lo jala, lo levanta y hace que ese artista se haga conocido ¿no? Entonces yo decía ¿por qué no hacerlo también en nuestro género? ¿no? bendito sea Dios, abrimos los ojos, esto todavía está en pañales pero bendito sea Dios ya vamos creciendo poco a poco con eso y nos va dando la pauta a entendernos que la unión hace la fuerza, es un dicho muy conocido por todo el mundo pero muy poco practicado y yo creo que cuando lo llevamos a la práctica es cuando da resultados, es muy fácil hablar pero cuando lo llevas a la práctica en el hacer, ahí es donde viene todo. Charlie, ¿qué se viene en el futuro? Bueno, sabemos que por la condición actual no hay espectáculos como tal pero las redes sociales nos ofrecen una oportunidad, los lives ¿qué se viene para Charlie Pérez en esos próximos días, en este tiempo que se viene? Seguimos creando, seguimos haciendo música para poder enriquecer el repertorio de Charlie Pérez ahora en esta etapa de solista obviamente el público quiere saber qué es lo que Charlie Pérez está mostrando ¿no? porque me conocieron por casi 10 años en la madre de todas las bandas pero ahora quieren saber qué es lo que yo traigo para mostrar y obviamente seguir creando, creando propuestas nuevas, propuestas distintas acabo de lanzar un sencillo que se llama Admítelo en el cual me permití poder hacer una fusión interesante entre Tololochi Bajo Quinto y la banda me gustó bastante, el público lo aceptó bastante bien, entonces ahí empiezan las propuestas ¿no? seguir creando música para que el público siga conociendo ahora mi faceta como solista y obviamente pues en las entrevistas lo que, donde podamos figurar que la gente nos vea que estamos activos ¿no? que no estamos dormidos, yo creo que lo que no se mueve se oxida y realmente tenemos que movernos para mantenernos activos y que el público diga bueno de alguna manera u otra ahí está Charlie Pérez y continúa vigente vimos por ahí en las redes sociales que están preparando algo como Entre Amigos de Parranda híjole, eso es algo que se viene con todo el power, la verdad que estamos muy contentos que después de un tiempo de no estar creando juntos de nueva cuenta Entre Amigos de Parranda vuelve a tomar forma y ahí estamos haciendo algo precisamente en lo que te comento en la onda del streaming ¿no? algo para un concierto a través de una plataforma en streaming, un concierto totalmente en vivo en el que vamos a tener la oportunidad de interactuar con nuestro público teniendo pantallas, leyendo sus comentarios, si quieres un saludo dártelo al instante si pides una canción dártela al instante, pero sobre todo ahora sí que haciendo algo así como un baile como los que se hacían antes, pero ahora a través de tu aparato reproductor ya sea tu televisión inteligente o tu teléfono, llevarte la fiesta hasta tu casa antes tenías que ir a hacer la fiesta a un lugar en específico ahora nosotros nos vamos a encargarte de llevarte la fiesta hasta tu hogar pues que la raza se prepare ¿no? con algo bueno ahora sí como ingenuos de Monterrey va a estar con madre no se lo pueden perder realmente, es un evento que yo ya estoy ansioso de que esto suceda y créeme que yo sé que mucho de nuestro público ya está esperándolo así es de que no se lo pueden perder, siguen pendientes de nuestras redes sociales las mías personales, soy Charlie Pérez en todas y también en la página de Entre Amigos de Parrando en Facebook y en Instagram porque ahí vamos a estar poniendo todos los pormenores de lo que va a acontecer con este evento tan maravilloso que estamos planeando para ustedes finalmente el saludo para la gente que te sigue, la gente que te extraña la gente que muere por verte otra vez no hombre, para todo mi público querido yo de verdad les agradezco por su paciencia, les agradezco por su amor les agradezco por el apoyo que han tenido para un servidor y por seguir creyendo en este sueño de locos porque de repente dicen, estás loco, por qué te vas a hacerlo o por qué te sales de donde estás pero realmente yo creo que cuando hay ese apoyo y como lo digo, la unión hace la fuerza yo creo que no resulta tan pesado así es de que gracias por creer en mí soy Charlie Pérez y pues nada, aquí seguimos hasta que Dios lo permita y que ustedes quieran seguir apoyando mi música muchísimas gracias Charlie ánimo, gracias a más música ¡Gracias!